Bueno, Anthony, tú sabes que la gente nos ha escrito por nuestra red social de Instagram y de verdad, gracias por solicitarnos cosas y sobre todo... Hágase para acá, pues, por favor. Me hago para acá. Antes que vamos al aire, pero... Por escribirnos y ser parte de este espacio... ¡Ay, Dios mío, espérate! Mira, mira la jefa de ese hombre por ahí. ¿Tú sabes que esa señora nomás hay que invocarla? Dios mío. Esa señora hay que invocarla. ¿Qué pasó? No, pero nos invocó y vino. Muy buenos días a todos ustedes que, como cada miércoles, esperan esta sección de chicha. Bueno, para rendir... De días, de días. ¿Qué pasó? ¿Hay un problema con Richard? No. Ay, ¿por qué no lo mencionaste? No hay con ese señor. ¿Y qué hace con ese monedero? ¡Uy, Gucci! Original, original. Original sin copia. Sí, lo que está un poco manchado y sucio, pero... Sí, sí. ¿Gucci Leno? ¡Ah, Guchirena! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es lo que busca? Yo te traje un pequeño regalo. ¿Y por qué a Francisco solamente? Porque, porque es talento de Dominica Agostales. Y yo quiero que después él vaya a tirarse una foto con nosotros en Caño Hondo. Ah, ok. Yo voy a querer que te lleve a la tía ya a Agostalen. Que empieza ahora en noviembre. Dominicanos Agostalen. ¿Y en qué metamos? Pues, muchas gracias por recibirme aquí en esta casa. Gracias porque vamos a comernos una deliciosa galleta a la señora. Yo quiero que ella me haga unas donaciones para las canastas de cañón. Ah, sí, ella te puede hacer... Dos o tres, ¿verdad? Dos o tres galletas. Pues, déjame decirle que yo vengo a hablar de las canastas como hay un... ¿Canasta? El gobierno dijo que no hay canastas. Mírala, mírala, mírala. Caño Hondo, caño Hondo. Pero qué falta de respeto. Sí, y lo más que él está acostumbrado a la prima suya, ponerle las manos. A ella no. Ay, pero ten muchas cuentas, mi amor, es que no sabes quién es Rich. Pues, déjenme decirle, señores, que el gobierno es que ha dicho que ha prohibido la canasta, pero todos saben que nosotros somos... Aquí, aquí, esta es tu cámara, Chicha. Aquí, no, Chicha, aquí, 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 aquí. Ahí. ¿Tienes bombillito? Sí, la que tiene bombillito, ahí, ahí, ahí. Pues, déjame decirte, Francisco, ¿qué? Adiós, Chicha. No, yo no me reí, yo tosí. Déjame decirte que en Caño Hondo, no, yo, Jaime, tú sabes. ¿Qué? ¿Tosíte? Yo tengo mi prueba de COVID ahí. Ah, ok, ya. De que lo tengas una cosa, pero yo la salgo de gatillo. Pues, déjame decirte que nosotros en Caño Hondo somos una comunidad que nosotros no necesitamos nada del gobierno, sino que nosotros trabajamos altamente para llevar a cabo toda nuestra cosa. Nosotros este año sí vamos a dar canastas. ¿Qué tienen las canastas de Caño Hondo? Las canastas de Caño Hondo tienen sardinas, tiene cocó. ¿Enlata? Tiene todo enlatado, enlatado, limpio. Lo que pasa es que la gente, es un sanque, yo abrí. ¿Un sanque? Un sanque, canasta. Todo el mundo va a tener su canasta, pero tiene que llevar un número de san porque no tengamos recursos para dar canastas. Dile a Brenda que se lleve un sanque, a Brenda le gusta llevar los sanes. Mira, doña Brenda. Y de que lo pagas todo junto alante. No, y de que ya nadie le da. Una propina. Pues, se va a decirle que a doña Brenda le vamos a dar el número uno. La señora, yo quiero que acuerde unas cuantas. Tania, Tania. Tania, Tania. Señora Tania, muy me gusta su forma. Ella es una persona muy allegada. Es como un ímpetu ella tiene. Sí, sí. ¿Un qué? Un ímpetu. Tiene un ímpetu. Ok. También tengo que decirle que los niños tendrán sus juguetes en Navidad. Ay, qué bueno. Bueno, solamente los padres tienen que llevarlo allá al club. Sí. Y nosotros. A los niños. Conboscamos a los niños día dos a dos porque no podemos. Sin la prueba, comprueba. No, es que allá no hay nadie con el COVID. Y entonces. Pero como quiera usamos el distanciamiento social porque hay que buscar la población. Si acaso alguno osa salir de Cañondo, pues sabe. Pero yo no dejo salir a nadie de Cañondo. Richard no sale de Cañondo. Richard no sale. Él no sale ni de la casa, Bruno no lo dejo salir. Sí. Sí, porque el que tiene que, que la gente da una cuota diaria, entonces tiene que estar ya recibiendo. Chicha, ¿a quién la peina? Me gusta su peinado. Pues mire. Tú quieres hacerlo. No, no, no. ¿Quieres hacerlo? No, no, no. Yo quiero que me hagan un close-up aquí. Voltee la cabeza un poquito. No, Chicha. Aquí hay una parte que me gusta. Ah, pero ¿y esta cola, Chicha? Mira, yo siento, lo estoy sintiendo. Por favor, la producción sacarlo de mis espías. Pero ¿y por qué? Sí, ¿por qué, Chicha? Porque yo siento como que tú tienes una envidia ajena. Sí. O de casualidad tú quieres usar mis... ¿Mi qué? ¿Mi qué? Me da un pique. Mis atributos. Mira, déjame decirte que a mí me peina y me pone bonita. Es el arquitecto del rostro, Chuchistón. Ay, un aplauso para Chuchistón. Lo único que no me gusta de él es... ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que no se ha hecho la prueba del COVID. Él se la hizo porque yo se la apague. Ah, ok. Voy a hablar bajito porque me oscuro. Lo único que no me gusta de él es que yo le digo, no me unte tantas cosas, por lo mejor ni decirle nada. Usted sabe que usted le dice como quiera y te la oye. ¿Cómo quiera y te la oye? Chicha, ¿qué tiempo tú tienes? También tengo que decirle a ustedes que gracias por esperar esta sesión, gracias por seguir el live. No pueden seguir el live. Yo hago live. Ah, live, live. No, una cosita que los muchachitos juegan, que es así, que hace así. ¿Y qué es? Es live, es live. Ah, es live, es live. Lo vendemos a los niños porque tengamos que... También a los niños. Dije que yo voy muy bien. ¿Las clases, cómo van? Porque empiezan ahora... Las clases están virtuales, todos los niños tienen su dispositivo de seguridad, sus papás les prestan los celulares. Sí, ay. Tú presta el tuyo, tú presta el tuyo. Oiga, un día estaban en una... No, porque yo misma doy la clase cuando no encuentro papá, gale a los profesores. Un día estaban en un live y suena una cosa. ¿En un qué? Un live en... En un live, un live. En una clase. Sí. Y sonaban un papá y una mamá. No. No, 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 no. Peleando, estaban peleando y yo no sabía. Pero que tienes un pelo en el ojo, espérate. ¿Eh? ¿Tienes un pelo en el ojo ahí? Mira, a mí no me ponga la mano. Ahí está la señora de usted. Yo la conocí. Un saludo para doña Margele y un saludo para José Ceballos. Que se hizo la prueba del cojo. Sí, yo le pregunté. Cuando yo se me hace, si no siento la prueba, no me salgo. Chicha, quédate con nosotros para que comamos galletas. En lo que vamos a una pausa y regresamos en prensa. Gracias a usted por seguirnos. Seguimos aquí en Como en Casa. Si usted quiere ver la receta, inscríbase al canal de YouTube. Dale a la campanita para que le lleguen todas. Muy bien. La prueba de COVID, señor. Como en Casa.